Finca Chucuri está ubicada en la carretera a Papayacta, en este lugar se encuentra el Valle del Tambo y ahí está Finca Chucuri. Tenemos algunos servicios como es de las cabañas y los campings. Nuestra cabaña Chucuri es una cabaña que no cuenta con luz eléctrica, se ilumina con luz de velas y velones. Tiene dos habitaciones, un baño, sala comedor cocina y la chimenea también. De ahí tenemos nuestra cabaña del oso. Esta cabaña es para grupos de amigos y familias un poco más grandes. Contamos con tres zonas de camping. El camping de la vertiente que fue el primero que creamos. Tenemos nuestro camping de la laguna y nuestro camping del bosque, uno de nuestros campings más chiquito. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Camping y Finca Chucuri. Todos son bienvenidos con sus familias, mascotas y grupos de amigos. ¡Los esperamos!